de control, algo que está pasando, ponte a grabar machacas porque así de esta manera se prepara el yaqui antes de su presentación con grupo firme en Las Vegas, lujosa fiesta, aventaron la casa por la ventana, híjole, no pues, vamos con las imágenes porque usted ha de pensar que pues el yaqui pues se duerme temprano, cuida su garganta porque va a presentarse el día de hoy con grupo firme allá en la ciudad de Las Vegas, pues no, nos metimos acá de incógnito porque somos bien tóxicos y nos metimos a ver las redes sociales de El Manager. El productor, él es el productor. Artista, cantante, soy un comediante, ¿no? Que pues se representa ahí al yaqui y ahí estuvo compartiendo los momentos, miren limusina, toda la cosa. Cuánto lujo. Oye, mucho dinero, mucho dinero invertido ahí, ¿eh? Muchísimo dinero. Muy harto, mira, eso, esa comida. Cenita en el velayo. Cenita en el velayo. Es cara. ¿No? Ahí estuvieron en el velayo. Es cara. Ellos no comieron pozoles, seguramente. No, hijo, pozole en el rancho, pues. Pozole no hubo, hubo, hubo sí mucho, mira, dale, mucho, mucho. Mira, Jonas. Mira. Todo lo que se están tragando. Ay, no. No, puede ser, machacoso. Oye, ese es el tú. Mira, regrésale, 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 vamos a ver. Ay, qué hermoso, ni qué envidioso. No, no, no. No es Edwin. Sí, sí es. Claro que sí. Es el Edwin, no. ¿Sí, machacoso? Yo digo que sí. Yo creo que sí. Se parece. Pero mira, esta fiesta carísima, obviamente, me harto. Mira, ahí así, mira. Ahí. Ahí así. Oye, muchachos, este productor, Roberto Rivera, nos irá a invitar al Jackie Fest este año. Es que a eso vamos, machacoso. Yo creo que con ese presupuesto. Claro. A eso vamos. Mira, dale, dale un poquito más. Mira, yo me conformo, no con limosina, una pulmonía ahí en Mazatlán. Una oruga. Yo vamos a cambiarlo. A oruga, ¿cómo se llama? A oruga. A oruga. Miren ahí. A lo mejor no, pero sí en la zona rosa. Bueno, también. En la zona dorada de Mazatlán. En la zona dorada. Mira. ¿Un río? ¿Qué te parecería un río? Mira, machacoso, ¿cómo te caería a festejar ahí en el de Mazatlán? ¿Cómo se llama? Hombre, excelente. En la alberquita. Hay que decirle a este señor que nos lleve, ¿no? Oye, fíjate que me gusta ese es. Míralo. Míralo. Él, él es, él es el, el anfitrión, el anfitrión de esta fiesta. ¿Él paga machacoso o qué? Él es el del billete. El del festejo, el festejo del Jackie por allá en Las Vegas. Mira, con Chor y todo, ¿eh? Oye, tiene buena pierna, ¿eh? Pierno loco, ¿eh? Pierno loco. Tiene buena pierna y todo. Oye, Jonas, y tú que conoces de tenis, ¿cuál les trae, eh? Este, pues mira, la verdad, vas a, vas a, vas a decir que sí soy bien tóxico, pero trae ahí unos Dolce Gabbana. ¡Oh! Dolce Gabbana, este, o sea, presupuesto, hay, ahí también, este, creo que esos son unos Alexander McQueen, esos son unos Alexander McQueen. ¡No, hombre! Hasta yo me caigo, caigo gordo de tan picado que soy. Sí, la verdad. Sí. A ver, mira. Y esta piernón, ¿eh? Es lo que, es lo que estaba diciendo. Mira, y ese, por ejemplo, ahí está el Juanma también. El Juanma también. El Juanma. Amigo inseparado, inseparable del Jackie y pues también gran artista, con mucho talento. A ver, chamayla. ¿Machaca regresa a la normal? Mira. Ahí nos subí. Hubo desnudos parciales, machacoso y totales. Dicen que ahí hubo algunos. Ay, son bien liosos. No, 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 no. No, hombre, ¿qué se me hace que hubo una horchata ahí en la puse, eh? Mira, ahí, ahí estaban en una, en una habitación y quiero ver, sí, ahí estaba también. Mira. ¿Ves? Ahí estaba, este, Anaí, esposa de. Sí. Sí, claro. A ver. Mira. A ver. A ver. Te digo que también está. Claro que sí, mira, ahí está, ahí está, es ella. ¿Cuál, cuál? La de verde. ¿Esta? Ajá. A ver, vamos a ver. Sí. No. Ah, no, 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 no. A ver, vamos a hacer un extremo close up. No, no era, pero sí, es que yo vi una historia y están todas ellas ahí bailando y está la esposa de, 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 de Duincas. Tremenda horchata. No, cállene. No, espérate. Tremenda horchata. No, qué bárbaro. Ay, con edecanes, con enano. No. Son amigas, pues, son amigas invitadas. Son las amigas que andaban por ahí. A ver, a ver, pero paren todo, por favor. Si hay presupuesto para este tipo de cosas, la pregunta aquí directa es, ¿habrá presupuesto, presupuesto para invitar a Se Prendió la Banda al próximo Yaquifes? Es porque, sí, la información que tenemos es que nuestro amigo, amigo personal, Roberto Rivera, amigo personal de Se Prendió la Banda. Así es, nuestro amigo. Personal, sí, vamos a todos los cumpleaños de él, de él, vamos a todos los cumpleaños de él. Este, habrá presupuesto para que nos lleve al Yaquifes, porque sabemos que él es, él es la mente brillante detrás de. Que maquila absolutamente todo lo que ocurre en el Yaquifes. Es el titiritero. Podemos ser sus títeres, no importa. En tus manos fui un títere, un títere, un títere. Podemos ser sus títeres. Es más, que venga aquí, aquí. Sí, lánzale el reto, Mayra. Lánzale el reto, Mayra. Aquí, déjame hago para acá. ¿Hasta para allá? Aquí cabe. Ábrele la toma, machacas. Ábrela, por primera vez. No, espérate. Aquí cabe. Aquí, mira. Aquí. Aquí cabe, dice el dicho. Te podemos dar tus palmaditas así todo, mijo, para que vengas aquí al programa y se prende. Y hablemos de. ¿Qué te parece de Yaquifes? Sobre todo, ¿sabes qué? Que nos dé la exclusiva de qué artistas van a venir, porque dicen que este Yaquifes se va a poner bastante, bastante bueno. Y además, yo quiero que me diga qué pasó ahí. ¿Qué pasó ahí en Las Vegas? En esa tremenda. Tremenda horchata. No. Oye, que nos diga. Tremenda horchata. Que nos diga si el Yaqui se casó allá en Las Vegas con un Elvis. Con un Elvis. Vestido de Elvis. Sí. Con un Elvis se casó. Que nos aclare, porque está circulando ahí la información. ¿Que se casó con un Elvis? No, no. O sea, que un Elvis. ¿Están revelando algo importante, Jonas? No, 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 no. Un Elvis Presley los pudo haber casado, ¿no? Sí. Ahí, digo, no sabemos a quién. Sí, sí, sí. La verdad, la verdad, sí. Me llegó el rumor, muchachos, que fueron cuarenta y tres botellas de champán. ¡Oh, no! En esa fiesta. Con una, con una en el Yaquifes nos comportamos, digo, nos conformamos nosotros. Mira, a nosotros no nos pongas muera, pónganos ahí este rancho, rancho contento, algo así, ¿no? Ay, no, se nos va a torcer el... Cuarenta y tres botellas, el señor Roberto Rivera. Ay. Yo creo que sí tiene para pagarnos, este, por lo menos el primera plus, ¿no? Yo. A ver, tú, machacoso, que también sabes de ropa, a ver, échale acá las imágenes. Mira, porque nomás vimos los tenis, pero ese conjuntito, ese conjuntito... Hermenegildo Segna. Ándale, no, es caro, es caro, es caro. Ese chore, ese chore es bastante caro, ¿eh? Sí. Mira nada más, qué piernón loco, ¿eh? Mira, aparte, este, a Roberto... Tiene buena pierna. Mira, nada más, hay dos personas a las que se les ve bien el lente, el lente en la noche. Pitbull y al señor Roberto Rivera. Así es, y aparte con esos pelos güeros que trae ahorita, ¿eh? Qué bueno. Pelo güero y todo el señor. Oye, ¿no será mi pariente tú? ¿Y Rivera? Mira. Y la güero, y lo güero. Y a Jay Balvin. Y lo güero también también lo comparten, ¿no? A la Jay Balvin. Pero creo que es por el estrés del Jackie Fest, es más que otra cosa. Pues mira, le quitamos un poquito de estrés que nos confirme que vamos nosotros al Jackie Fest. Reitérale la invitación. El reto es un reto. Queremos retar lo que venga. Sí. Venga, muchachos. Pero que venga en ese modelito. Que venga, sí, con short. En ese modelito, que venga. Conjuntito. Aquí se prendió la banda, aquí está tu espacio, especialmente para ti, Roberto Rivera. Aquí está. Nos platicas absolutamente todo lo que va a ocurrir en el Jackie Fest. Aquí, pues, cerramos ya el trato para ir nosotros, ¿no? A Mazatlán. ¿No? ¿Qué te parece? Yo ojalo. Yo ojalo. Ojalá un día el Jackie Fest lo hagan en Las Vegas también. Reto lanzado. Ahí está. La invitación está abierta. El reto está en que, mira, la invitación. Dice la Lana Shanique aquí con la pelo güero. Te tocó atacarte. Ay, no, puede ser. Ay, no. Bueno, el reto es que venga aquí. Y si no, muchachos, pues, díganle que aquí también hacemos horchatas en Guadalajara. Que nos gustan usar tonis caros. Que también usamos ropa cara, valenciaga, Gucci Prada. Por lo menos de short sí andamos diario. Sí, eso sí. Muy orondos. Eso sí. Oye, pues, tremenda fiestota que se armaron por allá en Las Vegas, ospiciada por el señor Roberto Rivera. Es lo único que podemos decir. Reto lanzado. Aquí. Aquí se prendió la banda. Lo queremos ver sentado. Y, pues, próximamente, sorpresas. Sorpresas. Ahí está Roberto Rivera. Párale de grabar machacas. Párale de grabar.